El día está cerca Jesús pronto llegará Millones de ángeles le acompañarán La tierra se estremecerá Su gloria resplandecerá Y los redimidos se unen al rey Hosanna, Hosanna, Hosanna Todos cantarán Vigamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Con cuerdas y flautas Exalten al rey A son de trompeta proclamemos hoy Hosanna, Hosanna, Hosanna Todos cantarán Vigamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Digamos al mundo con amor y unidos Que Cristo pronto volverá Alzad nuestros brazos, linaje escogido Pues Cristo por ti viene ya Altyazos